Los aguacates son maravillosos para cocinar porque van genial con un montón de platos y porque dan un sabor muy muy especial pero lo cierto es que es un producto bastante caro y que a veces no compramos por miedo a que se nos estropee pero a partir de ahora ese problema se acabó podrás conservarlo por muchos más días y lo mejor de todo aunque ya esté abierto sin duda un trucazo que nos ahorrará mucho dinero y nos dará muchas alegrías pero antes de ir con este truco por favor suscríbete a mi canal compártelo con tus amigos dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba pues nada es que este truco es muy sencillo primer paso, picar cebolla como os guste, rodajas, cuadraditos, como queráis yo utilizo una cebolla pequeña y luego tan solo tendrás que coger esta cebolla y colocarla en un tupper en un recipiente con tapa a ser posible hermética o que cierre muy bien coger el trozo de aguacate que te ha sobrado lo colocas encima sin más, no hay que hacer más no hay que ni ponerlo boca abajo en contacto con la cebolla sin más a huevo, ahí puesto cerramos bien metemos en el frigorífico y a los dos días así está no me digáis que no es impresionante porque piensa en cómo se queda un aguacate ya solamente con que lo dejes un día queda asco perdido entonces súper truco y ahora vamos a ver qué pasa cuando lleva cinco es que es impresionante yo este truco la verdad es que no recuerdo donde lo vi así que no le puedo dar el crédito a quien le pertenece porque ya hace bastante tiempo y hace mucho tiempo que lo uso pero quien fuera, gracias muchísimas gracias antes de iros por favor suscribíos a mi canal compartidlo con vuestros amigos dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejad unos deditos arriba y también puedes seguirme en mis redes sociales en facebook, en mi página web y en instagram encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción ¡Suscríbete al canal! Gracias.